Con un jugador muy famoso, el Pájaro Juárez. Pájaro, ¿usted cree en la suerte del fútbol? Yo creo que sí, ¿no? Que la suerte existe y muchas veces los resultados, por lo menos en el fútbol, se dan con suerte. Pájaro, ¿desde cuándo se sintió eliminado? Yo creo que más o menos unos cinco partidos antes ya uno sentía que el equipo que nos antecedía no sería punto. ¿De dónde se sintió más presionado el equipo? ¿Del público o de la prensa? Más que nada del público, ¿no? Porque uno se debe a una afición. ¿Y de quién fue la culpa? ¿De los jugadores, de los directivos o del técnico del equipo? No, no, la culpa yo creo que es de los jugadores que no estuvimos en nuestro nivel. ¿Cuál fue el punto clave, el punto básico de la eliminación de Millonarios? La eliminación fue porque el Cristal nos sacó dos puntos, ¿no? Pero, o sea, yo creo que el rendimiento del equipo en conjunto no fue el óptimo para clasificar. ¿Paro qué equipo le gustaría que fuera el campeón este año? Creo que la lucha va a estar entre Nacional y América. ¿Su equipo, usted cree que fue desmantelado este año? No, porque llegaron muchísimos jugadores con muchas condiciones. ¿Cuál cree como técnico que es mejor, Maturana o el Chiqui? Los dos técnicos son excelentes. ¿Con quién le gustaría más jugar, con Leonel Álvarez o con Pimentel? Con los dos, no, porque son excelentes profesionales. ¿Usted va a seguir en Millonarios o ha pensado en cambiar de equipo? Son temas que lo manejan los directivos, ¿no? A mí me gustaría seguir en Millonarios. Si le digo el nombre de Samantha Pox, ¿y qué piensas? En México.